Cuché Carisma Desde que ya no estás aquí, para ti quiero la vida Siento que me voy a morir, si no tengo tus caricias Me haces matar como el aire, ay si tu amor no soy nadie Llorando triste y dolido, siento que ya te he perdido Ay mi corazón, este herido tiene tanto dolor Ay mi corazón, como sufre y llora por tu amor Por tu amor Mi corazóncito, ya no soporto de este castigo Regresa por favor, regresa Cuché Carisma De frente a mi corazón, sin soportar este castigo De pena y de tanto dolor, siento que está muy herido Ay como extraño tus besos, ay como extraño esta pasión Cuando juramos amaremos, y nunca más separarnos Ay mi corazón, este herido tiene tanto dolor Ay mi corazón, como sufre y llora por tu amor Ay mi corazón, este herido tiene tanto dolor Ay mi corazón, este herido tiene tanto dolor Ay corazón, ay corazón, ay corazón Ay corazón, como sufre y llora por tu amor Por tu amor Ay mi corazón, este herido tiene tanto dolor Y nunca más me llora por tu amor Ay mi corazón, este herido tiene tanto dolor Ay mi corazón, este herido tiene tanto dolor Ay mi corazón, este herido tiene tanto dolor Gracias por ver el video.